Martes veintiuno de julio del dos mil veinte, ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Empecemos revisando quiénes serán hoy nuestros invitados. Nos acompaña René Ortiz, el ministro de Energía y Recursos Naturales no Renovables. Tres temas de interés a cargo del ministro de Hidrocarburos. Uno, la eliminación del subsidio a los combustibles y la banda de precios que ya se aplica. Dos, la erosión al cauce del río Coca que amenaza a los oleoductos. Dos, y la doble reventa en comercialización de petróleo cedida a China. Lo vamos a conversar. También hoy estará con nosotros María del Carmen Maldonado, la presidenta del Consejo de la Judicatura. Sigue creciendo el número de contagios en Quito y eso traería cambios también en la atención al público. Lo que se espera es la automatización de los trámites para evitar una concurrencia masiva a los juzgados. Y además, como avanza esa investigación a más de cuatrocientos funcionarios judiciales con un carnet de discapacidad, lo vamos a examinar. La actualidad. Los protagonistas. El análisis y la información. En contacto directo. El 11 de cada mes, Petroecuador fija un nuevo precio para los combustibles, una banda con techos que puede subir o bajar un máximo del 5%. René Ortiz, ministro de Energía y Recursos Naturales no Renovables. Bienvenido a contacto directo. Mucho gusto. Buenos días. Permítame saludar a su distinguida audiencia también. Buenos días también. Con esta baja de la cotización del crudo de exportación, la baja del precio internacional de los combustibles, no se siente mayor subsidio. Se aplica a una banda de precios. Pero por ahora aún se fija para el diésel un precio interno inferior al internacional. ¿Qué se tiene previsto para cuando suba el precio internacional de los derivados? ¿Cómo se aplicará ahí la focalización del subsidio al diésel en el transporte público y de carga? ¿Qué es la preocupación? Sí, en efecto, el sistema nuevo de comercio de combustibles a precios de mercado funciona con bandas. Pero las bandas son exclusivamente para dos productos. Para la gasolina extra y para el diésel. Y esta se compara con el comportamiento de este petróleo crudo que se conoce en el mercado internacional como el WTI, que es del West Texas de Entrevillia, de una calidad de 40 aproximadamente grados WTI. Y entonces se compara con el mes anterior. ¿Cómo se comportó en el mes anterior? Que este es el inmediato anterior, es junio. Y entonces ahí vemos nosotros un comportamiento del precio este que ha impactado directamente más en el diésel que en la gasolina extra. Y por eso la gasolina extra se mantiene en un dólar 75 por el resto del mes de julio. En cambio, en el diésel aumentó aproximadamente 3,3 décimas 99. Entonces salió, que es más o menos ajustarse a lo que estuvo previo al inicio de este proceso de comercialización con precios de mercado. Otro componente importante del mercado es el que está libre totalmente. Ese va acompañado de un decreto ejecutivo que permite la libertad para la importación de combustibles nuevos y también los que están en uso común. Esto es para invitar a la empresa a derivar. Las compañías comercializadoras de combustibles pueden importar libremente ese petróleo. Libremente, perdón, esos derivados. Ahora, eso es cuanto a la importación, pero ¿qué pasa o cuáles son las proyecciones de lo que se espera cuando, por ejemplo, se dispara o sube el WTI? La Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados de Petróleo decía que ellos esperaban un mayor ajuste en los productos que actualmente tienen un mayor subsidio, como el diésel. ¿Cuánto tiempo se prevé que estén a la baja, por ejemplo, los precios del crudo y sus derivados y ver ese impacto? En efecto, el precio bajo acabó con los subsidios. Ya no existen los subsidios. Lo que existe es una rebaja con la que arrancó este proceso. Esa rebaja fue una decisión del presidente de la República como parte del estímulo para la reactivación económica. Ahora, las bandas, sí, estas van a crecer, ¿no? Pero van a crecer en el tiempo. Y afortunadamente diríamos que los precios se van a mantener bajos en ese periodo que nosotros estamos pensando que llegue hasta diciembre 2020. ¿Por qué van a mantenerse bajos? Porque el consumo de petróleo está subiendo lentamente. Porque la recuperación del mundo económico también está recuperándose lentamente. Entonces vamos a aprovechar del sistema de comercio internacional para que se aplique internamente, de tal manera que no sufre el consumidor, se mantenga dentro de estas bandas que todavía están reguladas. Son los otros derivados del petróleo, los nuevos, los que las compañías quieran introducir en el mercado, los que están libremente. Por supuesto, tienen una fórmula de manejo que es utilizando la infraestructura de Petroecuador que ya está tarifada. Ya está. Es decir, cada servicio que tiene Petroecuador dentro de su infraestructura tiene una tarifa para que el sector privado pueda arrendar. Y en medio de esto hay un nuevo deslave grande en el río Coca. El OCP, el oleoducto de crudos pesados, tuvo que suspender su bombeo de petróleo como una medida preventiva. Temen que haya nuevos deslizamientos de tierra en el río Coca. No creen que esto pueda llegar a afectar al transporte, a la exportación de crudo. ¿Cuál es la situación? Excelente pregunta. Yo creo que la ciudadanía debe ser informada en el siguiente sentido. Se están haciendo las previsiones. En este momento estamos ya trabajando en las previsiones. Un conjunto son previsiones para detener el avance de esto que se llama la erosión retroactiva, regresiva, que va aguas arriba hacia la toma de las aguas que incluyen directamente la hidroeléctrica Coca-Cola. Ahí se están haciendo unos muros gigantes, una especie de escalera que permite el rompimiento de la fuerza, de la energía del río. Y también se espera que en el verano que viene, que ya estamos por entrar, termina la época de grandes lluvias en esta zona, y entramos a ampliar el cauce del río. Se va a ampliar de tal manera que también quiere decir que disminuye el caudal. Bueno, esas son medidas preventivas. En relación con los oleoductos, son otras medidas preventivas. Variantes. Si Apetroecuador, por ejemplo, está en la tercera variante, ¿qué quiere decir esto? Que va alejando los tubos del cauce del río. Los va alejando. Esas son las variantes. Y también existe una tercera que no corresponde, no está dentro de mi competencia. Esta es la carretera. La carretera que une Quito con la Guardia. Claro, ahora, ministro, ya en abril tuvimos esos dos oleoductos que tuvieron su ruptura, ya se dañaron. ¿Qué es lo que se tiene previsto ahora? Un nuevo trayecto quizás del SOTE, de los EP. Estamos ahí también con la central hidroeléctrica Coca-Codo-Sinclair. ¿Está amenazada esa infraestructura? Sí, el riesgo existe. Usted tiene razón. El riesgo está ahí. Lo sabemos. Hemos logrado ya con los estudios determinar la velocidad de esta erosión regresiva. Ya está. Por eso, las medidas correctivas ya están funcionando, ya están en plena ejecución. En el caso de los oleoductos, también están las variantes nuevas. Ya estamos en la tercera variante. Quiere decir que cada vez que vemos nosotros que sigue el río ganando el espacio, como hemos visto en los videos, pero atroces, si le sigue ganando espacio, se tiene que seguir retrocediendo con otra variante. Ya estamos en la tercera de oleoductos. Y finalmente la de carreteras, que es una competencia del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Ministro, se están anunciando, por otro lado, nuevos créditos de China, manteniendo esta especie de garantía colateral que son las preventas petroleras. Esas que en su momento fueron objetadas por la auditoría de Contraloría cuando dijo que esas ventas directas afectan cuando no hay un concurso, hay pérdidas. ¿Qué porcentaje de la producción de crudos está comprometiendo o comprende el nuevo financiamiento que se espera de China? ¿Cuántos años están comprometidos? En efecto, hay una nueva operación, que es una operación integrada. Es un conjunto. Un componente es el financiero, eso lo maneja directamente el Ministerio de Finanzas, y el otro componente es el comercial, y eso lo maneja directamente Petroecuador. Independientemente, independientemente. Lo que sí existe es que los dos integralmente tienen que ser vistos como una ventaja, un beneficio económico para el Estado. Pero en el caso comercial de la venta, que son en este momento todavía una venta del orden, del orden de 50 millones de barriles, esta venta tiene que ser evidentemente la mejor, al mejor precio. Y sí hay concurso, porque hay tres compañías, también de origen asiático o chino, que están participando, es decir, han puesto sus cotizaciones. Y qué bueno que esto pueda darse, porque en principio no teníamos tres compañías. Ahora ya hay tres que están cotizando. Ahora, ¿qué hizo el directorio? El directorio de Petroecuador, que lo presido yo, tomó una decisión de autorizar la negociación, el inicio de las negociaciones del contrato. Todavía no termina, todavía no termina. Están en pleno proceso de... Y ahí, ¿cuánta importancia se le dará a un tema? Es decir, con las preventas petroleras, ¿qué pasa? Que luego se permite esta doble reventa. O sea, China le vende al intermediario, que a su vez la revende a las refinerías de Estados Unidos. De hecho, en Altamar no llegan ni siquiera a China con ese petróleo. Y ahí, el gran negocio de los intermediarios. Esto solo se puede dar por los precios que logra pactar Petroecuador o Ecuador, para que ganen luego todos después. Y entonces, dependerá de qué fórmula de precios vayan a aplicar nuevamente, en qué condiciones, para cuántos años, con cuánto petróleo comprometido, y que lleguen a transparentar esa información. Muy bien, muy bien. En realidad, la transparencia ha sido la que ha predominado todo este proceso. La fórmula con la que Petroecuador vende petróleo es exactamente la misma. La misma. Existe una parte, un componente que es este petróleo crudo WTI, que es el de referencia. Existe un diferencial de calidad. Y existe un premio. El premio es el positivo. Este es el que queda fijo. Las otras dos partes, el WTI y el diferencial, son los variantes. Entonces, tomemos el embarque 5, porque los 50 millones no es que se van a ir de una sola. Se van por embarques de barques de 350 mil barriles, de barques de 600 mil barriles, dependiendo de la ventana de exportación que ha abierto Petroecuador. Pero es la misma forma. Esa ventana de exportación, de la exportación número 15, por ejemplo, esa tiene su propio WTI, tiene su propio diferencial y el premio. Entonces, esto quiere decir que todas las compañías que comercializan petróleo crudo en Ecuador compiten perfectamente entre estos. Y ahora, en esta venta, dentro de esta venta, una de ellas es la ganadora. Esta es la que pone el premio, el final que está en esta forma. WTI, menos diferencial, más premio. Este premio es el que ha ido mejorando. Ya está en 1.23. Eso es positivo. No hay ningún descuento. No hay ningún descuento. Y eso de cara a las próximas negociaciones también. El ministro de Energía y Recursos No Renovables, René Ortiz, acompañándonos hoy en contacto directo. Muchas gracias por haber estado con nosotros, ministro. Muchas gracias a usted. Buenos días. Buen día. Siete de la mañana con 13 minutos. Cuando regresemos de esta pausa, estará María del Carmen Maldonado, la presidenta del Consejo de la Judicatura. Y es que crece el número de contagios en Quito y esto podría traer cambios también en la atención al público. Y además, siguen apareciendo casos de uso y abuso de los carnés de discapacidad. También en los jueces. ¿Qué pasa ahí? Ya volvemos. María del Carmen Maldonado, presidenta del Consejo de la Judicatura. Buenos días. Bienvenida a contacto directo. Muy buenos días y gracias a toda la audiencia. La cifra de funcionarios con discapacidad que elabora en la Judicatura es alta, 437 en total. De ahí, 98 jueces, de ellos 43 tienen discapacidad física, 22 visual, 13 auditiva, 8 entre psicológica y lenguaje, 2 discapacidad intelectual, 23 jueces que nunca registraron su porcentaje de discapacidad. Pero, ¿cuántos obtuvieron realmente beneficios arancelarios o rebajas de impuesto a la renta? ¿Se ha podido avanzar en esas investigaciones? Gracias, Estefania. Al día 1 de haber sabido sobre este particular, nosotros inmediatamente dispusimos una investigación a través de nuestra Dirección Nacional de Transparencia. Por supuesto que hemos avanzado, hemos recabado toda la información de nuestras direcciones provinciales, de las unidades de talento humano, así como de la Escuela de la Función Judicial, precisamente para analizar quienes han presentado estos carnes de discapacidad para obtener beneficios al interno de la función judicial. Es decir, todas aquellas personas que puedan haber incurrido, presuntamente, en la disposición del artículo 109, numeral 9 del Código Orgánico de la Función Judicial, que establece expresamente como infracción el haber presentado información falsa o documentos falsos al momento del concurso o hasta la inscripción de su nombramiento. Por otro lado, también hemos avanzado cursando los oficios a las distintas instituciones que tienen parte en este asunto, como son, por ejemplo, el Ministerio de Salud como órgano doctor, la SENAE y el SRI. Cabe mencionar que nosotros cumplimos con la investigación administrativa al interno de la institución con fines de control y fines disciplinarios. No obstante, corresponderá a la Fiscalía General del Estado con la información que nosotros le proporcionemos completar o iniciar otras investigaciones para determinar presuntos delitos. Hay jueces que registran hasta el 100% de discapacidad. Fue el 2 de julio, precisamente cuando usted dijo que iba a dar a conocer pronto un listado de aquellos funcionarios judiciales que accedieron ya a los beneficios que corresponde exclusivamente a personas con discapacidad. Entonces, ¿para cuándo se podrá tener esos resultados? Nosotros indicamos que necesitamos aproximadamente de un mes para tener una investigación seria, Estefanny, porque también es importante no vulnerar los derechos de aquellas personas que efectivamente sufren alguna discapacidad y que en tal condición son vulnerables. Por lo tanto, esa diferenciación sí es preciso hacerla en aras de no vulnerar sus derechos. Hacemos a otro tema porque para esta fase de reactivación en la que se espera entrar el país en general, los servicios públicos que presta la Judicatura afecta desde grandes empresas hasta madres solteras que no reciben la pensión en alimento para sus juicios. Por ejemplo, me refiero más bien al trabajo de los jueces. ¿Qué va a pasar con todos estos servicios cuando los funcionarios están preocupados por las audiencias presenciales, por la atención al público? Gracias, Estefanny. En primer lugar, indicar que en un solo momento hemos paralizado o suspendido el servicio de justicia. Durante la pandemia hemos atendido y todos nuestros jueces, fiscales, defensores y servidores administrativos han estado sin duda en primera línea de batalla y por eso les agradecemos. Luego, aquello que usted plantea de las madres que no reciben sus pensiones, esto no es precisamente, no es por el Consejo de la Judicatura. Nosotros permitimos el servicio, el sistema, de allí, por supuesto que son los padres o las madres o en general quienes el juez haya definido quienes deben cumplir con este deber de expulsar los alimentos. Nosotros estamos generando ciertas acciones importantísimas que ningún Consejo de la Judicatura jamás antes lo hizo respecto al incremento de los medios telemáticos en el servicio de justicia. Así tenemos, por ejemplo, la implementación de la ventanilla virtual precisamente para evitar desplazamientos de aglomeraciones, el Sistema Nacional de Turnos para Atención que nunca antes se había tenido y que ahora nosotros no tenemos con el mismo fin, evitar desplazamientos de aglomeraciones. Pero adicionalmente de eso también hemos llevado a cabo videoaudiencias tanto domiciliarias cuanto en salas diferenciadas. Sumamos casi cuatro mil audiencias en esas salas. Y también nosotros tenemos este sistema ya de la oficina electrónica judicial y en ese sentido pues estamos poniendo al servicio del país ya módulos importantísimos como aquellos para presentar nuevas causas, para presentar ingresos en causas centrales, para revisar cómo estamos ¿cuándo se puede avanzar en ese proceso mientras pueda ser electrónico? Hasta julio 13 se conocía de 51 casos confirmados en las dependencias judiciales de Pichincha, 109 en observación, en aislamiento, me refiero de contagio, por ende el Consejo de la Judicatura había anunciado que tienen que tomar otras cartas en el asunto también. Lo primero es buscar cómo no paralizar el trabajo y lograr electrónicamente que se avance lo que más se pueda. Entonces, usted me habla de las ventanas de audiencias virtuales que también la firma electrónica, pero ya han tenido quejas sobre eso, es decir, ¿hasta dónde hacen valer la firma electrónica? ¿Tienen un proyecto también que se les ha presentado o propuesta de reforma para que se pueda avanzar en la medida de lo posible todo telemáticamente sin que requieran de la presencia física? Allá vamos, Estefanía, allá vamos y por eso y ahí estamos además. Nuestro no es un proceso a largo plazo, estamos ya con datos de todo lo que se ha aplicado y el tema de la firma electrónica por supuesto que es súper importante para poder nosotros presentar los escritos vía electrónica. No hemos tenido quejas en cuanto a la expedición de la firma. Sí, al principio tuvimos una demanda sumamente alta que la hemos venido evacuando perfectamente a través de nuestras provincias especialmente Guayas y Pichincha. ¿Qué hemos hecho además? Pues varias cosas también. Tenemos un módulo interno, un módulo externo, hemos lanzado ya este sistema, esta plataforma ESADG para poder precisamente facilitar a los abogados en el ejercicio el ingreso de causas nuevas o inscritos en trámite, adicionalmente la revisión de casilleros judiciales. Es un proceso que ya lo hemos venido desarrollando como nunca antes en tiempo realmente corto y adicionalmente con pocos recursos. Le habían presentado al Consejo de la Judicatura por ejemplo una propuesta de reglamento para disponer a los notarios de este uso de la firma y de los contratos electrónicos en trámites hasta de contratos de compraventa de nueva hipoteca por ejemplo que baste la presencia de las partes por medios telemáticos. ¿Qué ha pasado con eso por ejemplo? Nosotros cumplimos Stephanie dentro del término que nos dio la Asamblea Nacional exactamente dentro del término no nos hemos demorado un día más y hemos cumplido con nuestro reglamento exactamente en los términos en los que plantea la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario es decir nosotros hemos abierto ahora los actos y contratos que pueden prescindir de la presencia física y adicionalmente cuando tengamos la asignación de recursos económicos por parte del Ministerio de Economía y Finanzas desarrollaremos la plataforma que permite acceder a los otros actos y contratos esto es expresamente y textualmente tal como nos obliga la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario. María del Carmen Maldonado es la presidenta del Consejo de la Judicatura hoy en contacto directo muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a usted. 7 con 25 vamos a una pausa ya volvemos. Hasta aquí llegamos con las entrevistas en contacto directo empezamos ahora las noticias en Televistazo en la comunidad. ¡Suscríbete al canal!